Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9, titulares. La Oficina del Turismo de Medina del Campo ha puesto a disposición de los ciudadanos los trípticos de la friqueferia. Según el Partido Judicial de Medina del Campo, siete iglesias de trabancos y bocigas, las mayores generadoras de migración de la zona sur de la provincia. Un exitoso encierro en Olmedo con motivo de la onomástica de la patrona de la villa. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha puesto a disposición de los ciudadanos trípticos de la friqueferia. Esta feria se inaugurará el viernes y tendrá tres escenarios. El Auditorio Municipal, que albergará una exposición monográfica sobre Star Wars. La Plaza Mayor, que contará con la muestra ferial. Y la exposición del coleccionismo en el patio del Ayuntamiento. Y en el Centro Cultural Integral de Isabela Católica, que reunirá la exposición Curiosidades de la Guerra de las Galaxias. La localidad de Olmedo celebró ayer su fiesta en la patrona Nuestra Señora de la Soterraña, con un encierro de novillos, de los cuales tres han estado serán de la ganadería Elorca San Gran y los dos restantes de los hermanos Tornai. Las localidades de siete iglesias de Trabancos y Bocigas, ambas pertenecientes al Partido Judicial de Medina del Campo, son las mayores generadoras de migración en la zona sur de la provincia. Cuentan con un total de 1.048 residentes en otros países con derecho a voto, según el Censo Electoral de Residentes Ausentes, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con fecha 1 de septiembre del 2012. También esta estadística nos dice que Medina del Campo tiene 293 medinenses esparcidos por el mundo. Y ahora, como todos los días, hacemos nuestro repaso diario a la prensa para comprobar qué informaciones recogen sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones del día de hoy. En la voz de Medina nos dice Olmedo, exitoso encierro de la soterraña y recital de cortes en el coso. En el norte de Castilla nos dice que tráfico prevé 700.000 desplazamientos en Castilla y León durante el Pilar. En noticias de Castilla y León, la Junta y el PSOE acuerdan un plan de empleo con 30 millones y bases para la ordenación. También nos dice que el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León promoverán la elección directa de los diputados provinciales.